Música Bueno, esto que estamos comiendo es carne de cocodrilo Música 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 Bueno y aquí estamos Con el chino japonés que inventó la confusión Bueno hemos llegado a la tercera para este viaje, estamos en la ciudad de Houston, Texas Hola confusión Simón Bolívar, Libertador Libertador de Venezuela La naturaleza La naturaleza Llegar a la ciudad de Austin, Texas, la capital del estado de Texas Cocielaba la ciudadera en la ciudad de Stuttied Darun ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!